Buenas tardes, les doy la bienvenida, acabo de llegar de trabajar y pues siempre van a ver al Miki aquí, porque ese Miki me quiere mucho, ¿verdad Miki? Ay, ¿verdad? Ese Miki me quiere creo más que mi marido, pero bueno, este miren, les preparé este, este vlog, video, no sé cómo le gusta llamar y pues les saludo desde aquí, desde su humilde hogar, les he estado preparando este video que preparé con todo mi corazón, así que espero que les sea de mucha utilidad para aquellas personas que se dedican a la limpieza de casas y que no han logrado establecer su negocio y se preguntan, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué a veces tengo casas? A veces, a clientes me llaman por primera vez, después ya no me llaman, para aquellas personitas que tienen pensado renunciar a su trabajo porque tienen las ganas de empezar su nuevo negocio y la verdad que este, este negocio de limpieza de casas, en mi, en mi, en mi opinión personal, no sé, no puedo hablar por, por, en general, pero en mi opinión personal, es un trabajo muy bendecido, ya que aquí en Estados Unidos, la mayoría de las mujeres trabaja, y aunque no trabaje, pues, aquí en Estados Unidos, en este estado en donde yo estoy, es muy bendecido este trabajo. Y pues, así que, este video es para, este, mostrarles todos los líquidos que yo uso en la limpieza de casas. No, no, no en todas las casas uso los mismos productos, así que les voy a ir explicando el motivo del por qué. En algunas casas no llevo yo productos, pero de todos modos uso los mismos productos, solamente que yo le hago una lista al cliente y se lo dejo ahí en la cocina siempre, en el counter, ahí en la cocina. Este, este, y ya le, ya le digo yo todo lo que yo necesito, mayormente, yo les digo qué quiero utilizar en la limpieza de su casa, no dejo que ellos lo compren, y la razón es bien sencilla. La razón por la que no me gusta que ellos compren las cosas, es porque a veces ellos compran cosas que yo, que a mí no me gustan, que no van a servir, y en muchas ocasiones, ellos compran cosas baratas. Y sabemos que no necesariamente las cosas buenas tienen que costar caro, pero a veces la mera verdad, por ejemplo, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos casi siempre compran del pledge, el pledge es este, este es el pledge. Entonces, entonces, a veces compran el pledge del dólar, del family dólar, y ese, en mi opinión personal, no es muy bueno cuando es de la marca del family dólar, y es bien fácil de notar, o sea, yo en una ocasión quise comprar, porque alguien me comentó, oye, compras cosas muy caras. A, pasa el family dólar, ahí tienen productos de la limpieza, sí tienen, y yo también compro algunos ahí, como el fabuloso. Este lo venden ahí, en el dólar, pero bueno, les voy a empezar a hablar de lo que es los productos de limpieza, cuáles me gustan, cuál uso en algunas casas, y por qué. Este producto que les voy a enseñar a continuación, que también lo tengo aquí, este acaba de salir ahí en Home Depot, me gustó mucho, porque es más económico, y quise probar la calidad de este. Este cuesta, yo siempre lo compro en Sam's, ¿por qué? Porque en Sam's viene el paquete de tres. Si ustedes compran el pledge, en el dólar, les va a salir a cinco dólares, la lata pequeña, o el spray pequeño, como le llamen. En Sam's están tres, por once dólares. Entonces, yo siempre, este lo compro en Sam's, y cuando no tengo tiempo de pasar a Sam's, este mismo, de esta botella grande, lo venden en la Home Depot. Pero ahora que encontré este, este cuesta cuatro y algo, cuatro treinta, cuatro cincuenta. Entonces, pues, es un dólar más barato que el pledge. Entonces, a este yo le llamo el pledge de batalla, o sea que en todas las casas. Ahora, este es para la misma función. Este lo uso mayormente en las casas que son muy lujosas y que la persona, o sea, quiere rechinando sus muebles. No tan solo sin polvo, sino que también los quieren brillosos. Deja los muebles extremadamente brillosos. Y es de, es más caro, obviamente. Este es un aceite y es también de almendras. Y huele riquísimo. Así que yo se los recomiendo. Huele riquísimo y deja los muebles rechinando de limpios. Entonces, tengo también, bueno, esos son, hablando de productos para muebles de madera. Entonces, son tres. Este de almendras, que es el más caro. Después, el de batalla y el que acabo de descubrir. O sea que voy a empezar a dejar el pledge y voy a sustituirlo por esto. Como ven, ya empecé a comprarlo. Y es de la marca Weyman. Entonces, estos son los productos que yo uso para sacudir los muebles de madera. A continuación, les voy a mostrar. También es de la marca, no sé si la pronuncio bien. Weyman. Y este es para las estufas de fibra. Ese material es de fibra. Parece vidrio, pero es, es, es fibra. Y este es, este es para no rayar las estufas y las deja muy brillosas. Es una pastita. Si ustedes le, pues no la voy a poder aplastar, pero viene en forma de pasta. Este es el que yo uso para las estufas. Ahora, también incluyo este en la limpieza. Lo traigo. No lo uso, casi, casi nunca lo uso. Más que cuando tenemos, cuando alguien requiere. Y acuérdense que los hornos los cobramos aparte. Entonces, yo uso C o de la marca Easy Off. Esto es para los hornos. O para cuando las estufas están muy sucias. Pero la mera verdad, yo solamente lo uso para los hornos. Ahora, tengo también para los baños. Para los baños, este es el, en México lo conocemos como Ajax. Y de hecho, aquí se pronuncia Ajax. O el Comet. Este polvo lo uso cuando las tinas están muy, muy sucias. Ya le pongo a los pisos y ya les tallamos. Cuando están muy sucias. Solamente en caso de que estén muy sucias. Pero ahora que descubrí este. Ahorita ya me lo estoy terminando. O sea que ya no es necesario usar este. El Ajax. A mí me gusta más. Este es el producto que me preguntaron. Maciel, ¿qué producto es el que usas para los baños? Este es para baños que están muy sucios. Extremadamente cuando ustedes van a limpiar una casa por primera vez. Y que los baños están muy sucios. O para las cocinas. Es multiusos. Está barato el galón. Y nosotros lo ponemos en una botella de estas. No se tiene que diluir con agua. Se llama Awesome. Awesome. Y este lo pueden encontrar en la Home Depot. En el dólar está barato. El galón completo a mí me cuesta como 6 dólares. Este se ha convertido en mi líquido favorito. Para baños sucios y cocinas muy sucias. Es súper efectivo. Cuando las cocinas no están muy sucias. Solamente usamos ya sea kaboom, kaboom, vinagre. Y para las tazas. Para las tazas usamos este líquido. Yo le llamo el patito. Hay uno que tiene su cabeza en forma de patito. Entonces ya nomás se lo ponemos ahí en las tazas. Para que se desinfecten. Y tiene cloro. Este es para los showers, las tinas. Y este producto es buenísimo también. Este producto quita el mold. El mold. Como le llaman en México. Este es el Tylex. El Tylex es buenísimo. Por si ustedes tienen personas que a veces sus baños guardan demasiada humedad. Este líquido es buenísimo. Es para el mold. Y aquí lo dice. Mold y mildew. Y humedad. Entonces este se lo recomiendo. Este vinagre es especial. Es especial. Y aquí lo dice. Este vinagre. Si hay personas que no les gusta usar el Windex. Se puede usar hasta para los vidrios. Para trapear. Este es multiusos. El vinagre es muy bueno para todas las personas que tienen alguna condición de salud. O simplemente no les gusta usar mucho químico. Por ejemplo. A mí en mi casa. Yo uso el vinagre. El vinagre. Porque con el autismo de mi hijo. Pues no me gusta usar muchos químicos en mi casa. Entonces este es buenísimo. Y aquí lo dice. Clean. Es para limpiar. Porque hay uno que es para comer. Aunque también se puede usar en caso de que no tengan este. Ahora para darle brillo a los refrigeradores. Y a todos los appliances de metal. El número uno. El que yo les recomiendo. Yo no sé por qué Home Depot lo ha quitado. Ya tiene dos semanas que no lo tiene a la venta. Tiene este. El set. Y el de la marca. El de esta. Weyman. Weyman. No sé cómo se pronuncia. Este no es nuevo. No lo he usado aún. Pero yo les recomiendo este. Este deja los refrigeradores de metal. Y los refrigeradores. Los. Los. Los diswashers. Todo lo que sea de metal. Las estufas. Por la parte de abajo. No de arriba. Los deja espectacularmente brilloso. Se los recomiendo. Es de la marca ZEP también. No sé si este sea su nueva presentación. No lo he probado. Como les digo. Pero este me encanta. Me encanta. Me encanta. Y luego. Ahorita vamos a hablar. Un poco. De lo que es. Los Windex. Yo uso diferentes Windex. Por diferentes razones. Este Windex. Es el más caro. No está tan carísimo. Pero sí. Casi cuesta cuatro dólares. Este es buenísimo. Y lo tiene en el departamento. Este lo venden. Lo venden. Me comentaba una persona. Que lo venden en Amazon. Lo chequé. Y sí. De hecho. Lo venden en Amazon. Pero en Amazon. Está mucho más caro. Yo lo compro en la Home Depot. Y la mera verdad. Es que. Este lo van a encontrar en la Home Depot. En el área. Donde venden todas las cosas. Para los pintores. De pintor. Este se llama. Es de la marca Dirtex. Y me encanta. Y les voy a decir. Que me gusta de este. Es espectacular. Y aparte. Es para los. Los. Los baños. O los espejos. Los showers. Que están muy sucios. Y este. Es. Antiderrapante. No les va formando. Sarro en los vidrios. Este es. Este. Extra. Extra. ¿Cómo se dice? Pues sí. Extra strength. O sea. Más fuerte. Este se puede usar. En ventanas. En vidrios. Hasta. En cerámica. En cromo. Y en porcelana. Es buenísimo. Se los recomiendo. Con este no sufren. No les deja. Streaks. O rayones. Como le decimos en México. Y luego. También tenemos. Este. Que también. Este me encanta. Tiene un aroma. Muy rica. Pero aparte. Es buenísimo. Es en espuma. Este no tiene amonia. Aquí lo dice. Y es libre de. No deja nada de rayaduras. Es buenísimo. Buenísimo. Este. Este más que nada. Lo uso para las casas. De gente de billuyo. Ahora. Me van a decir. Maciel. Tú haces. O sea. No tratas a la gente por igual. Porque en algunas casas. Usas. Ese tipo de productos. Y en las otras casas. No. Porque. Resulta que. En la. A la gente. La gente. Que tiene dinero. Me dice. Que. Que le recomiendo yo. Entonces. Yo recomiendo este. No quiere decir. Que el que yo uso. El Windex de batalla. Es. No es bueno. Simplemente. Que es más económico. Y es el que yo uso. Este es el de batalla. Yo le llamo de batalla. Entonces. Es Windex. Y este está en Walmart. Y de hecho. Aquí también dice. Que o sea. No deja radiaduras. Es. Strict free. Shine. Y hay unos de hecho. Que son. Este. Sin amonia. También. No tienen que ser estos caros. Pero este ya les di la razón. Es porque. Ah. Es anti. Antiderra. Antiderra. Que. Repelente de sarro. Es lo que. Por eso es la razón. Que yo lo uso. Y este pues. Solamente. Pues les gusta a las muchachas. El aroma. Y pues. Que deja los espejos. Bien bonitos. Ah. Como les digo. El vinagre. Es muy bueno. Para los espejos. Y para los vidrios. También. Ah. A continuación. Esto es lo que yo uso. Es el de batalla. Yo he cambiado otros líquidos. Pero la mera verdad. Es que por ejemplo. A la gente. Por alguna razón. Los americanos. Están muy familiarizados. Con el fabuloso. Ah. Llevo. Yo creo que unos 10 años. Usando fabuloso. He cambiado de otro color. Y a ellos les gusta el morado. Entonces. El fabuloso es muy bueno. Sirve como desgrasante. Sirve para baños. Para cocinas. Para todo. De hecho. Este hace el trabajo. Si las casas no están muy sucias. Este es el trabajo. Que hacen todos esos productos. Porque este es para los. Este es multiusos. Es un multiusos. Eso quiere decir. Que se puede usar. En las cocinas. En los. En los baños. En los pisos. Entonces. Este es muy bueno. Y pues. Alguien me preguntaba. Alguien me preguntó. Aquí tengo el otro. Se me pasaba. Este también es muy bueno. Es el otro Windex. Cuando yo no voy a Walmart. Y ando en la Home Depot. Y ya no tengo el Windex de batalla. Agarro el ZEP. Esta marca es muy buena. ZEP. O ZIP. No sé cómo se pronuncia. Este. Alguien me. También me preguntó. Que si hablaba inglés. Si hablo inglés. Pero no tan perfecto. Como los americanos. Ahora vamos con los. Que uso para los pisos de madera. Para los pisos de madera. Yo tengo muchísimos productos. Pero solamente. A hoy les voy a enseñar dos. ¿Por qué? Porque el piso de madera. Yo nada más compro. Un producto. Para todas las casas. A menos que la clienta diga. Oye disculpa. Tienes algo para mis pisos. Que los vaya a dejar. Rechinando de limpios. Que les dé el polish. Que es el brillo. Entonces. Ya. Yo les digo. Hay muchísimos productos. En el mercado. Como Bona. El Bona está carísimo. Y el Bona. Hace el mismo trabajo. Que este producto. O que el. El Shine. Este es el Mop and Glow. Y este deja los pisos. Como si estuvieran mojados. Los deja hermosos. Pero. Tengo este producto. Y este producto. Es natural. Es para personas que dicen. No me gustan mis pisos. Que queden súper brillosos. Porque a veces quedan. Demasiado resbalosos. Y mayormente. Las personas. De la tercera edad. No les gusta. Que sus pisos. Estén. Muy lisos. Al estar muy brillosos. También se hacen muy lisos. Porque están súper limpios. Y brillosos. Eso es cera. El producto que yo les enseñé. Esto es natural. Esto es para la madera. Y esto se llama. Morphe Oil Soap. Entonces aquí arriba. Dice que es 98% natural. Este huele bien bonito. Pero este. Le da brillo a los pisos. Pero no tanto. Así exageradamente. Pero este. Tiene un. Todos los. Los. Los líquidos. Para los pisos. Tienen las instrucciones ahí. En este caso. Este líquido en particular. Lo tienen que usar. Con agua tibia. No se puede usar con agua fría. Porque es aceite. Está hecho. Con una base de aceite. Se llama Morphe. Es muy bueno. Es para los pisos. Algunas personas. Aunque tienen pisos de madera. No quieren nada. Solamente quieren que sus pisos. Estén bien limpios. Y que huelan bonito. Y ellos mismos les dicen. Yo quiero fabuloso en mis pisos. Aunque el fabuloso. No es recomendable. Porque con los años. Le va quitando el brillo natural. A la madera. Ah. Que más. Yo tengo todos mis sprays. Tengo muchas botellas. Por ejemplo. Esta es la botella. Antes le poníamos siempre nombres. Cuando éramos muchas. Le poníamos aquí una etiqueta. Se las hacía yo. Y le ponía. El producto que era. Pero ahora ya nada más somos tres. Y este es cloro. Este es el que les digo. El amarillo. El awesome. Para los baños. Y este es fabuloso con agua. Este también es fabuloso con agua. Y este yo siempre traigo una botella vacía. ¿Por qué? Traigo una botella vacía. Porque siempre ando cargando. Mi. Mi vinagre. Entonces. Cada que se me termina. Pues ya lo lleno. A mí me gustan más. Estas botellas. Que estas. Ambas las venden en Home Depot. Y la razón es porque la boquilla de esta. Es más ancha. Que esta boquilla. Entonces al llenar los líquidos. Mayormente. Casi siempre cargaba un embudo. Yo me imagino que está en la venta. Estas no son todas las herramientas que cargo. Porque también tengo material. Para limpieza de casas remodeladas. Y nuevas. En donde ocupamos. Este. Navajas. A. ¿Cómo se llaman? Este. ¿Cómo se llaman? Para. Las. Los scrapers. Para los. Las ventanas. Para quitarles la pintura. El cemento. La pasta. Pero ese es otro material. Que no incluí ahorita. Porque ya de por sí. Es mucho material. Este. Miren. Estos me gustan mucho. Yo limpio oficinas. Y las de. Las oficinas de los doctores. Siempre tienen ahí. Yo les arranco el papelito. Para que queden así. Aquí guardo yo. Mis guantes. Aquí guardo yo. Todos mis guantes. Estos son de látex. Estos los compro en cajas. Pero me gusta meterlos aquí. Porque las cajas se hacen. Se van mojando. Y se van humedeciendo. Y maltratando. Entonces. Esto tiene aquí. Pero pues. No lo puedo usar. Entonces. Casi siempre le quito la. La. La tapita. Le quito la tapita. Y ya agarramos nuestros guantes. Antes usaba las de cloros. Las de toallitas de cloros. Bueno. Y ahora vamos. También con la fibra. Yo siempre traigo un molde. Siempre traigo un moldecito. Para guardar las fibras. Y que no estén escurridas. Siempre al final. Les ponemos mucho cloro. Y las dejamos escurrir. Y ya después las metemos. Estas son las que estamos usando. Son las de metal. Los cepillos. Siempre les pido. A las clientas. Tener su propio cepillo. Yo se los compro. Y se los dejo en sus casas. ¿Por qué? Porque se me hace muy antihigiénico. Andar usando un cepillo. Para todas las casas. Entonces. Cada clienta. Tiene su cepillo. Para tallar. Su baño. Su shower. Un cepillo para el shower. Y un cepillo para. La taza. Puso diferentes tipos de fibra. Esta fibra. Es para las estufas. Y no las raya. Ya viene con un jaboncito. Ahorita les enseño la cajita. De la que yo la compro. Yo las compro en la Home Depot. Pero también las venden en el dólar. Así que cuando voy al dólar. Son estas. Son de cloros. Tengo una que está mucho más finita. Son para personas extremadamente. Delgadas. Esta fibra. La usa mi mamá en México. No de esta marca. Pero esta fibra. Es extremadamente delgada. Y no se raya. Es aún más delgada que esta. Y es esta. Miren. Voy a enseñarles un pedacito. Es extremadamente finita. Y esta la venden en la Home Depot. En la Home Depot. Y en. No sé. En otros lados. Yo no la he visto. Yo siempre la he comprado en la Home Depot. Es esta. Y luego también tengo. Estas fibras. Que también se supone que no rayan. Pero yo sí creo que sí rayan. Pero ahí dice que es para. Que no rayan. Son estas. Y estas las cargo siempre. Solamente cargo dos. Y siempre las traigo aquí. Porque casi no las usamos. Estas son para. Estas las ocupamos. Estas las ocupamos. Para los baños. Que están muy sucios. Muy muy sucios. No se rayan. Las usamos para los pisos. Y para las paredes. No se raya la porcelana. Y eso es cuando están muy sucios. Y. Las otras que tengo. Que es para cuando los baños. No están muy sucios. Son estas. Estas. También. Siempre cargo mis bolsitas. Estas las ordeno por cajas. Ahí en Amazon. Para las bolsitas de los baños. La mayoría. Es muy raro. Que las personas. Que limpian casas. Usen bolsitas. Yo creo que son. Muy 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 contaditas. Y la razón por la que yo uso bolsitas. Es porque a veces. Los baños. Los. Los botes de la basura. Están asquerosos. Están súper cochinos. Entonces. Yo siempre. 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 Le pongo. Bolsita. Y también lo que hacemos. Le hacemos una rosa. Al baño. Con el papel higiénico. Le hacemos una rosa. Y se queda ese detalle. Ya en un video. Ya lo hice. Ah. Que se me está pasando. Ah. Bueno. Ahora voy con la parte. De los trapos. Los trapos. Todas estas son mis toallas. Les voy a enseñar. Qué tan grandes. Y por qué me gustan estas. Antes las compraba yo. En Sam's. O en la Home Depot. Perdón. En la Home Depot. Ah. Pero en la Home Depot. Venden. Y son de menos calidad. Se acaban así. Porque yo las lavo con agua caliente. Hirviendo. Así como ese. Bien caliente. Con vinagre. Con vinagre. Y con. Con vinagre. Con clorox. Y con mucho jabón del foca. Para que queden blancas. Y no traer toallas perjudidas. Y se rompen mucho. Por eso las cambié. Hace tiempo que descubrí estas. Están más grandes. Y son de mejor calidad. Y estas las compro en Sam's. Vienen 24 toallas. Y esta vez estuvieron en oferta. Entonces. Son demasiadas toallas. Y me costaron 12 dólares. Se me hizo un super precio. La mera verdad. Porque son de muy buena calidad. Estas duran. Mucho. Mucho tiempo. Y bueno. Los trapos. Los trapos. Esos nada más los uso. Para los vidrios. Los espejos. Estas las compro. En la Home Depot. Estas las. Solamente las encuentro en Sam's. Las blancas. Estas las. Las compro en la Home Depot. Y solamente en la Home Depot. Las he visto. Me gusta mucho. Viene el paquete. Viene de 18 toallas. Y las blancas. Las usamos. Estrictamente. Para las cocinas. Solamente. Para las cocinas. Las anaranjadas. Las usamos. Para los baños. Y. Las grises. O de otro color. Ya sea verdes. Como estas. No la tengo. Estas las usamos. Para. Sacudir. Los muebles. De madera. O dar brillo. A los. A los. Los sapliances. Y estas. Las ocupo. Para sacudir. También. Estas dos. O de otro color. Dirán. Maciel. No te equivocas. Porque ambas son anaranjadas. No. No me equivoco. Por dos razones. Este anaranjado. Es diferente. Pero supongamos. Que es igual. Y lo miran igual. Les voy a decir. Cuál es la diferencia. Y por qué no nos equivocamos. Por el tamaño de la toalla. Esta toalla. Está chiquita. Y es cuadradita. Entonces. Sabemos que estas son las de sacudir. Y esta toalla. Está más larga. Y es más grande. Y tiene el. El. El borde blanco. Pero es más grande. Es la gran diferencia. Que es mucho más grande. Entonces. Por eso sé. Que toalla es. Para qué. Para cuál uso. Entonces. Las blancas. Las toallas. Para los vidrios y espejos. Las blancas de microfibra. Para las cocinas. Anaranjadas para los baños. Y diferente color. Y las pequeñas. Para sacudir. Luego tenemos. Que más se me está. La aspiradora. Muchos me preguntaban. Maciel. Que. Que. Aspiradora. Me recomiendas. Yo tengo. La shark. Hay una. Que me gusta mucho. Está. Algo cariñosa. De precio. Es la. Es una. Que se arrastra. Y tiene. Todas sus. Funciones. Si me la compro. Este año. Más de una. Me la compro. Se las voy a mostrar. Me encanta. Esa aspiradora. Pero esta es muy buena. La shark. Y no está tan barata. Es la shark. También tengo. Esta aspiradora. Que es para los pisos. Cuando la casa. Está. Muy. Muy grande. Tenemos. Esta aspiradora. Y también. Es la shark. También. Y esta es para los pisos. Para las pelarañas. Y para. Bueno. Tiene varias funciones. Es esta. La rocket. Y bueno. Las escobas. Que yo uso. Son estas. Y bueno. Y estas. Pero. Les voy a enseñar. La diferencia. Ya les había enseñado. En un video. Esta me encanta. Porque si una persona. Está chaparrita. Pues la hace chaparrita. Pero. Mayormente. Si se dan cuenta. Todas las. Todas las escobas. Están chaparras. Entonces. Uno se jode mucho. La espalda. Y la cadera. Al. 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 Trapía. Y al barrer. Esta la pueden hacer. Más grande. Obvio. Pues esto está exagerado. Pero para que se den una idea. Se puede hacer chiquita. Para los que son chaparritos. Y. Pues más. Más. Más alta. Pero lo que más me gusta. Esta la encuentran. Esta extensión. La encuentran en el área de pintores. O pintura. Como le llamen. Es que se puede hacer grande. Entonces. Ya no necesitan. Ya no necesitan. Otra herramienta. Para quitar las telarañas. Porque esta. Miren hasta donde se extiende. Entonces. Esto podemos quitar todas las telarañas. Hacerla chiquita. Hacerla grande. Y por eso es que yo compro mis extensiones para las escobas. Otra cosa. Nosotros no tenemos trapeadores. Y. Les voy a enseñar. Por qué. Es bien lógico. Hay personas. Que usan unos swifers. Les voy a poner ahí. Una fotografía. Un pequeño video. Les voy a añadir. Esos swifers. Son como toallas higiénicas. Femeninas. Se pegan a la cosita abajo. Y andan. Embarrando toda la mugre en el piso. Pueden tener más. Viene con tres. O no sé cuánto el paquete. Pero. Vamos. Imagínense. Si la casa es gigante. O si las tienen que poner ustedes. Solo andan embarrando la mugre. Porque esas no se pueden enjuagar. Si en cambio. Si ustedes usan una toalla. Perdón. Una toalla. Un trapo. Una jerga. Como le llamamos en México. Ustedes ponen en su cubeta el agua. Y la están tallando. Y cambiando las veces que sea necesario. Y cambiando el agua también. Están enjuagando la toalla. Perdón. Las veces que sea necesario. Y cambiando el agua. Con esas cosas de los swifers. No se puede cambiar. No se puede restregar. Nada. Necesitarían comprar. Hay personas que compran cosas de tela. Y con eso. Le ponen al piso el líquido. Y con esa le trapean. Eso anda embarrando la mugre. Entonces. Yo por eso prefiero. A la antigua. O como me enseñó mi mamá. Poner mi agua tibia. Echarle un chorro de fabuloso. O de agua. Y irle enjuagando la toalla. Se va restregando. Entonces. Le ponemos aquí. Se la amarramos aquí. Ya lo han visto ustedes. Como trapeamos. En algunos videos. No sé si me de explicar. Y bueno. Siempre traemos. Una bolsa negra. Para ir guardando los trapos sucios. Y siempre traemos nuestro recogedor. Las muchachas saben que a mí me molesta mucho. Que agarran una servilleta. Una servilleta de la bounty. De la que sea. Y lo mojen. Hay muchas personas que hacen eso. Se lo digo porque he tenido muchas trabajadoras. Entonces lo que hacen. Y se ve muy mal. No se ve profesional. Van. Agarran un pedazo de servilleta. Le ponen agua. Y van al suelo a recoger la basura. Eso no se ve bien. Yo siempre les digo. Imagínense que entra la dueña de la casa. Y vea que andan recogiendo. La basura del suelo. Con una servilleta. No se ve bien. Entonces siempre cargamos un recogedor. Estos son las canastas que nosotros usamos. También tengo otra que me gusta más. Pero como está lloviendo. No la quise traer. Es menos pesada. Y es más cómoda. Las compro en Walmart. Estas las venden en la Home Depot. Pero pesan mucho. Pero son mucho más fuertes. Aquí acomodamos todo lo que vamos a cargar. Y yo cargo esta toalla. Esta es mía. Pero también la pueden usar las chicas. Y la razón por la que yo cargo esta toalla. Es porque hay baños que son muy pequeños. Entonces la cargo por dos razones. Para extender la toalla. Y poner mi canasta. Por si hay alfombra. Y mi canasta queda encima de la toalla. Miran por qué. Hace mucho tiempo. Tuvo una muchacha. Que trabajaba conmigo. Un accidente. Al rociar el Clorox. Al esprayarlo en el baño. Se chorreó. Y aquí abajo en el asiento. En el asiento de la botella. Quedó lleno de cloro. Ella en vez de devolverlo a la canasta. Se le ocurrió ponerlo en la alfombra. Y eso causó que quedara un anillo de cloro en la alfombra. Eso me tocó pagar mil dólares. Mil dólares. La señora estaba súper molesta. Era en una casa de gente de billuyo. Entonces. Por esa razón es que yo cargo. Mi toalla. Siempre les digo. No dejen la canasta de las cosas. De la limpieza. En las alfombras. No está bien. Déjenla en el piso. En la cerámica. Donde no se echa a perder. Entonces. Por esa razón la cargo. Y también la cargo. Para cuando yo voy a tallar un shower. Y voy a usar. O sea. Pongo mis rodillas ahí. Me tiro así. Y ya empiezo a tallar el shower. ¿Para qué? Para que no se me. En tiempo de calor. Yo uso mucho short. Entonces. Para que las rodillas no me queden más. Prietas de las que. De lo que ya las tengo. Y pues bueno. También pues nuestra cubeta. ¿Verdad? Ya pues ya. Ya la mencioné. Es todo lo que ocupamos. Mi recomendación es que. Siempre usen. Cuando digo entre comillas. Es porque solo es una recomendación. Al final ustedes saben lo que hacen. Pero mi recomendación es que. Siempre usen productos. De buena calidad. Porque los clientes a veces. Llegan a entrar a una casa. Y ven que productos traen. Y de ahí dice. Family Dollar. Muchas veces. La mera verdad. Como les digo. No siempre los productos del Family Dollar. Son malos. Algunas veces solamente. Entonces. Traten a los clientes. Como quieren. Que los traten a ustedes. Siempre piensen. Que todo lo que nosotros hacemos. Todo se regresa. Espero que les haya gustado este video. Cualquier pregunta. Cualquier pregunta que ustedes tengan. Déjenmelo en los comentarios. Aquí abajito. Déjenme sus comentarios. Siempre con mucho respeto. Siempre estoy abierta. A recibir críticas. Sean buenas. O sean malas. Al final. Las críticas nos enseñan a crecer. Y a ser mejores. En lo que hacemos. Pero no se les olvide. Que el derecho. El respeto al derecho ajeno. Es la paz. Yo los respeto. Espero que ustedes también. Al hacer su comentario. Sean respetuosos. Y pues. Eso es todo. Hasta el próximo video.